Buenos días, soy Javi y voy a jugar solo. Yo siempre que juego con esta gente son inútiles y se perdemos. La verdad. Cuando solo juego mejor hago más kills. Gracias. Desayuno corazón, desayuno corazón, desayuno, desayuno, desayuno corazón. Gracias. 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 Pues nada, que no me encuentro, ¿no? No me encuentro a partida, pues nada. Mamá, ¿alguna caja de bañuelos? En el baño hay algunas, supongo. Vamos hacia la mesa. ¡Armás! Asumo su mortalidad. Un saludo Gracias. 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 Que cabrón, como refuerza esto. El drone ha localizado una bomba. 10 segundos para la inserción. 5 segundos Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Ah, yes, yes, he goes Vamos a ir por este lado, claro que se No, 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 no No, joder, no, esto es una mierda, sabía que iba por atrás No, 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 no Aliados neutralizados. Vamos a jugar finca, venga. Y termenadio. Ahí está, para abrir. Ok. Debe usar el dron para localizar una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. Inserción en 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Han encontrado una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. A ver si están ganando hacer algo. El tomar parece el de siempre. Y es muy lamentable. Igualaré las cosas. Ah, aquí un fuzil. Ese ha sido también bueno. Tómate la cosa. El desactivador está asegurado. Mierda. No. ¿Nanría o no? ¿Y el desactivador está. ¿Y el desactivador está. ¿Y el deshacrador está. ¿Por qué? No. No. No, no, no quiero jugar más No, malísimo, malísimo Ahí, la sensibilidad, ¿cuál la tengo? Opciones, opciones Esta ronda cagada mía Esta ronda sí lo has cagado Sería 3 para 3 Y bueno, se podría haber perdido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se ha superado el límite Debe usar el dron para localizar una bomba Atención, el dron ha localizado una bomba Dispestación en 10 segundos inserción en 5 segundos bomba localizada vayan a su posición y desactivenla que puta a 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 Voy a jugar más, no se forma, si malísimo lo voy a hacer Ya estoy jugando como el culo Como el culo Los aliados han sido eliminados Tres asistencias las cuales podían haber sido Tres que lo miraban muy fáciles Y una que no ha sido ni asistencia Porque no le ha dado ni una bala, también le podía dar mal Pero bueno, ahora empieza lo bueno La defensa Esto pues está bien Y ya está Aseguren las bombas Hora de protegerse Un atacante ha encontrado una bomba, no deja la Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Perfecto Perfecto chico Hijo de puta No, no, no ¡No! Los atacantes han colocado un sedax Solo queda un agente de los defensores Ya está, ya está Ya está, sacada Sacada Mátalo Mátalo Dame la kill No Bueno, no, mejora Así me da la kill No No me da la kill No me da ni la ayuda Pues sí Pues sí, la podía ver Me podía ver Me podía ver Me podía ver Esto la ayuda, ¿no? Pero bueno Habría querido asegurar Me da la kill Me da la kill Vamos a muerte, vamos a muerte Soy muy malo, dice la suciente Aseguren las bombas Usad lincón por allí Barricada puesta Atención, la posición de una bomba está comprometida Reponiendo el cargador Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Bomba localizada por el enemigo Baja, No, no, no. ¿Qué mierda de Frost es este, macho? Malísimo. Bueno. Hijo de puta. Es que a eso hay que reforzar de primero de Rainbow. De primero de Rainbow. Buena, buena, buena. Misión fracasada. Defensores neutralizados. No, no, no. Ay, 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 adiós. No juego en la vida. Lo siento al ritmo.